Hola amigos, ¿cómo están? Acá de nuevo a través de Ideas que Innovan. Mucho gusto, mi nombre es Elizabeth Ceri, vengo de Arteliza y vengo para enseñarles una técnica muy bonita que es de Pop Art y se llama técnica Brito en Gaticus. Como pueden ver, son unos gatitos muy lindos y muy coloridos. A continuación les dejaré la lista de materiales. Bueno amigos, como pueden ver, aquí ya tengo uno de los gatitos. Estos gatitos son estos proyectos, los consiguen ustedes en los almacenes donde venden productos para manualidades, especialmente productos en madera y estos son proyectos en madera de MDF. Estos gatitos son gruesitos, elaborados en MDF de 7 milímetros. Ya los consiguen con la base, así, pegaditos. Como pueden ver, el gatito como tal, le aplicamos yo, ya previamente le apliqué una base blanca. Antes de aplicar la pintura, nosotros tenemos que lijarlo. La parte plana, no tanto, porque esta parte ya viene bien lisita, entonces se le pasa una lijada muy suave, en forma circular. Aquí se los voy a mostrar por el revés. El revés no es necesario pintarlo de blanco, porque el revés viene así, viene totalmente negrito. Entonces, pero para mostrarles cómo van a lijar ustedes esta parte antes de aplicar el blanco. Sencillamente cogen una lija, número 300, por ejemplo, o 400, que sea de granito fino, y van a lijar en forma circular. Ustedes tocan y van a sentir la superficie lisa, pero no tanto, porque de por sí esta madera ya viene lisa. Muy suave. Lo que sí tenemos que lijar muy bien es esta parte. Este ruteado que le hacen, un ruteado que le hacen con una máquina para que quede así los bordes redondeados. Aquí sí vamos a tener que lijarlo un poquito, así. Porque a veces viene un poquito peludito. Yo les estoy dando la demostración de cómo lijarlo. Porque lo traje previamente con un sellante. No es absolutamente necesario aplicarle el sellante. La misma pintura se encarga de sellar esto. Lo importante es lijar, que quede esto parejito, y ahorita le aplicamos la pintura. Una vez tenemos el gatito, así ya con blanco, yo lo traje previamente listo, le vamos a marcar todas estas divisiones que ustedes observan. Estas divisiones en donde va a ir cada diseño. Esto lo vamos a hacer con un lapicito. Yo las traje también ya previamente marcaditas. Entonces, como ustedes pueden ver, acá en la parte de arriba, yo hice una línea con lapicito. Con un lapicito. Ustedes pueden marcarlas, digamos, a su libre albedrío, o sea, como quieran marcarlas. Ya vienen algunos de estos gaticos con sus diseños previos. Y ustedes los pueden conseguir en muchas páginas de internet. Pero, pues, para cualquier inquietud conmigo, pues, a través de la pantalla aparecen mis contactos y yo también les puedo, ya mucho más detallado y con un tiempo más prolongado, pues, yo me dedico a dar clases a domicilio. A través de Arteriza, que es mi taller itinerante, así le llamo. Bueno, entonces, si ven que voy marcando. Aquí está la carita. Por acá, en el cuellito, le hice otra división. Como pueden ver. Aquí le hice otra. Acá le hice otra. En este extremo, trabajé una flor muy parecida a esta. Aquí la tengo. Y acá. El centro de la flor. Esta patica también le hice una división. Y vamos a sacar estos espacios con diferentes colores. Le vamos a aplicar diferentes colores, preferiblemente colores vivos, colores muy llamativos. Por ejemplo, un amarillo. Tenemos naranja. Tenemos azul, turquesa. Tenemos este, se llama sandía o un rosa fuerte, un rosa vibrante. Un verde chillón, también le dicen, o verde vibrante. Lila, rojos. Cualquier color que ustedes quieran, se lo podemos aplicar a esos espacios. Entonces, voy a empezar por aplicar en estos dos espacios, que son un poquito los más sabios, varios de estos colores. Entonces, vamos a empezar con el amarillo. Vamos a aplicar este verde, verde ácido. Con un pincel plano, pincel plano, ¿no es cierto? Este es un pincel plano número 8. Tienen que ser pinceles de cerda fina. Entonces, vamos a proceder a pintar uno sobre, por eso es que tenemos que hacerle la base blanca. Porque sobre el blanco tienen que resaltar todos los colores vivos que le vamos a aplicar a cada uno de estos espacios. Vamos hasta atrás. No se preocupen si la pintura pasa hacia atrás, no se afanen porque de todas maneras, esta base y la parte de atrás va a ir negra. Aplicar así como una primera capita del verde. Mientras se me seca el verde. Entonces, acá a este lado le vamos a aplicar, siempre que sean colores de contraste entre uno y el otro. Le vamos a aplicar este color sandía o un rosado vibrante. Igual con un pincel plano, como pueden ver. Este es un pincelito plano. Con esos pinceles trabajamos. Aquí, en lo posible, si trabajamos y aplicamos la pintura directa. Cuando uno habla de pintura directa, quiere decir que la pintura no la vamos a rebajar con agua. Como estos son acrílicos, ustedes saben muy bien que el diluyente para el acrílico es el agua. Es una pintura base de agua. Entonces, la trabajamos en lo posible pura la pintura tal cual sale de nuestro envase. Para que los colores, para que se refleje lo vivo de los colores. Listo, miren. Siempre se vienen con este filito así, miren. Aquí por el borde. Vamos a tratar primero de pintar dos bordes. de este espacio y luego sí rellenamos. Pintamos estos dos espacios bastante amplios para que se den cuenta que pueden manejar los espacios amplios, pero también pequeños. Por ejemplo, en esta parte, miren. Aquí se ven más pequeños. Pero para que puedan ver mejor el ejercicio, entonces lo estamos haciendo en espacios más grandes. Dejamos secar este rosado. Y podemos continuar con un azul turquesa. Un azul turquesa. Y aquí lo tenemos. Lo podemos trabajar a este lado. Primero el borde. No se preocupen si pasan un milímetro encima de la otra pintura porque en este espacio va a ir una línea negra. Como pueden observar acá. Y estas líneas pueden tapar esos pequeños defecticos al que me pasé al otro color. No se preocupen que el negro va a tapar eso. Acá. Este color lo vamos a llevar hasta la parte de abajo. Y eso. Y eso. Y eso. Y eso. Bueno, entonces, como pueden ver, ya están estas tres grandes superficies o tres grandes espacios pintados de color. En un momento volvemos para enseñarles ya cómo podemos trabajar los detalles. Bueno, amigos, como pueden ver, aquí ya llevamos adelantado bastante de la técnica brito. O sea, tenemos ya los espacios de color definidos. Lo coloqué sobre este soporte porque, pues, para que me facilite trabajarlo y también para que tenga buena visualización el proyecto. En este momento, como ustedes pueden ver, en este cuellito que lo hice de azul rey, tracé unas franjas blancas. En estos espacios yo puedo trabajar la cantidad de diseños que a mí se me ocurran. Entonces, por ejemplo, en este espacio en verde voy a trabajar con un color vino tinto voy a hacer unas florecitas. Entonces, ¿cómo voy a hacer esas florecitas? Vamos a utilizar en los cabitos de un pincel. Por ejemplo, esta parte de abajo de los pinceles uno puede coger una lija fijarlo cuando uno no tiene un marcapuntos. En el comercio uno consigue los marcapuntos. Son muy económicos y son muy prácticos, pero cuando uno no tiene uno hace esto con un pincel. Vamos a coger y vamos a hacer unas florecitas en este espacio. sencillamente cogemos punticos vamos a hacer unas florecitas de cuatro pétalos. Es muy práctico. En el comercio donde venden todos los productos de manualidades también se consiguen unas plantillas pero tendrían que ser plantillas muy pequeñas con muchas formas de círculos, de corazones y con ellas puede uno trabajar también esta técnica. Como pueden ver siempre tienen que ser colores de contraste si se dan cuenta. Este es un verde biche y sobre ese verde biche sencillamente estoy trabajando las flores en color vino tinto y las estoy haciendo a base de punticos. El éxito de este diseño es que estos detalles van como muy juntos. procurar que cada puntico quede. como ya saben a través de de YouTube y este canal Hogar TV Channel pueden ver mis tutoriales y cualquier inquietud que tengan a través de mis contactos que aparecen en pantalla me pueden ubicar y con mucho gusto yo doy clases particulares a domicilio a través de Arte Liza. Listo. Vamos a dejar secar estos punticos porque les voy a mostrar en el listo. Vamos a dejarlo secar y resulta que las flores tienen un centro y el centro de las flores es amarillo. Yo tengo acá un amarillo pastel que ya tiene blanco entonces sencillamente cojo este amarillo pastel y acá en el centro esta ya está seca la primera un poquito seca toca esperar que se sequen bien voy a hacer ese centro amarillo es otro puntico voy a marcar estas primeras que hicimos porque es preferible dejarlas secar y si no se van a se van a mezclar un color con el otro es para que ustedes vean como es de sencillo hacer estas florecitas en en otro espacio podemos trabajar por ejemplo voy a trabajar en este espacio con un color de contraste que puede ser este moradito o violeta oscuro con este violeta oscuro con un pincel liner redondito voy a por ejemplo voy a pintar líneas intercaladas si se dan cuenta y en medio de estas trazo así 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 los diseños realmente son como a gusto de cada de cada persona que es así 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 Bueno, una vez tengo yo estas lineecitas así en medio de estos puntos Yo puedo trabajar con otro color por ejemplo un rojo o puede ser este mismo fucsia o yo le puedo hacer puntos en estos espacios Como pueden ver estos son todos los tipos de decorados que uno puede hacer Como aquí ya tenemos el terminado Ustedes pueden darse en cuenta Todos los tipos de decorados Por ejemplo acá le hicimos una gran flor Podemos manejar los puntos grandes Estos puntos se pueden manejar con plantillas Le podemos introducir corazones En esos espacios grandes Flores Hacer los puntos grandes Este es un poco como la forma del diseñador Del artista Brito El artista precisamente dejó abierta esta posibilidad Para que la gente fuera muy creativa Al decorar este tipo de espacios tan coloridos Florecitas Ya eso cada detalle Es según como ustedes Por ejemplo los ojitos Los ojitos generalmente Se ven muy bonitos casi achinados O sea trazos de aquí están curvos Pero perfectamente Ustedes podrían trabajarlos Para ponerles un ejemplo Podrían trabajarlos Así Y así Ahora la línea negra Esta línea Este espacio Hay estos marcadores permanentes Que se consiguen en el comercio Los podemos utilizar Y venden marcadores especiales para eso Lo podemos hacer con estos marcadores Marcarla primero Personalmente me gusta más Hacerlo con pincel Pero igual al que no se le facilite Hacerlo con pincel Entonces lo puede hacer con los marcadores Y con pincel Con un liner Especialmente así Largo Podemos hacer estos trazos acá Listo Y así La naricita también se la podemos ir Trabajando La nariz La nariz Va toda negrita Y los picotitos Van largos Uno Dos Y tres Uno Dos Y tres La nariz La naricita va toda negrita Bueno Entonces amigos Como pueden ver Así queda terminado Y el brillo que tienes por una laca A base de agua Que se llama Baratán Bueno amigos Entonces ya llegamos al final De este tutorial Espero les haya gustado Y nos pueden seguir viendo Con otros tutoriales A través de YouTube Por Hogar TV Channel Y para cualquier inquietud Mis contactos aparecen en pantalla Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!